Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas porque aunque estoy ausente en mi cuerpo no obstante en el espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias plenitud de vida en Cristo mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de cristo nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entre metiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios pues si habéis muerto con cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieseis en el mundo os someteis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aún toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne amén